Sentía como una rebeldía hacia ella, sentí un coraje y pude entender en ese retiro que era porque yo no sabía porque ella se mantenía en esa relación enfermiza de 34 años Y yo no lo podía entender hasta que ese día llegué, tuve que llegar a esta casa y nosotros verdaderamente conocer al Señor Pero saben que yo decidí que lo de Bar no iba a dominarme, yo decidí que lo de Bar no iba a marcar mi vida al momento de yo casarme Yo decidí que lo de Bar no iba a marcar mi vida para yo poder educar y criar a Samuel Y saben que, pude haberme convertido en una mujer maltratante, pude haberme convertido en una alcohólica Pude continuar con mi mal carácter porque mi papá tenía un mal carácter Llegaba y nos marcaba, nos decía puercas, nos decía muchas cosas feas hirientes Para la gloria del Señor se convirtió y parte de esta casa, esa salvación se la debemos al apóstol Y a la pastora Elizabeth que estuvieron mano a mano con nosotros Yo pude haber decidido ser lo que mi papá fue Pero saben que, acepté la invitación del Rey La invitación que te hace el Rey diariamente Siéntate a la mesa como un hijo Siéntate a la mesa y come de la mesa Posiblemente lo que Dios te habló se ha tardado un montón de años Saben, a Mefiboset, Mefiboset pasaron 24 años para que David se acordara de aquel pacto que había hecho con Jonatán 24 años, yo no sé cuánto tiempo tú esperas Esa promesa que Dios te ha hecho Pero saben que, hay alguien, hay alguien que sabe que esa promesa está a punto de cumplirse Y muchas veces el enemigo de esa promesa somos nosotros mismos Cuando nos atamos, cuando comenzamos a cuestionar a Dios Pero tú me vas a utilizar a mí Pero yo, mira lo que decía Mefiboset Yo que soy un perro, mi siervo Tú quieres que yo me siente a la mesa Y muchas veces actuamos como Mefiboset Muchas veces actuamos y cuestionamos a Dios Mira hermano, a Dios no se le cuestiona A Dios no se le, no se le, no se le, no hay duda en Dios A Dios se le cree, se le confía Y sabe que, Dios no le va a entregar nada que usted no pueda disfrutar Así que primero usted tiene que ser sano de sus pensamientos Usted tiene que ser sano de todas esas heridas del pasado De esa falta de perdón Sabes, aquí usted, todos somos cristianos Todos adoramos al Señor, todos estamos sanos Pero verdaderamente sabemos que estamos sanos cuando salimos a la calle Cuando le hablamos a nuestros hijos Cuando actuamos con nuestro prójimo Cuando actuamos en nuestro trabajo Y hoy Dios te hace esta invitación Te vas a sentar a la mesa del Rey O vas a esperar que Siba Coseche y te traiga la comida O diariamente vas a esperar que el Rey te sirva Y en esta noche Dios te hace esa invitación El Rey te dice Solo quiero que te sientes a la mesa Y te quiero tratar como un hijo Él no mira tu condición Él no mira tu cojera Él no mira tu incapacidad Él no mira tu impedimento Él mira esa promesa que te ha hecho Ese pacto que Él hizo contigo Miren la autoestima de este hombre Como les dije Que Él en el versículo 8 De segunda de Samuel Donde estábamos leyendo en el versículo 8 Decía David le dice Les tiendo una invitación Y Él le dice ¿Quién es tu siervo para que me mires como un perro como yo? ¿Saben qué? David lo ignoró Miren fíjense bien en el versículo 9 David lo ignoró por completo ¿Saben qué le dijo David? Siba Este vas a ser el siervo ahora de Mephiboset Porque Dios no te mira Dios no mira tu baja autoestima Dios no te mira tu incapacidad Dios te mira a través de la sangre de Cristo Y posiblemente este hombre pensaba Que lo de Bar era su fin Posiblemente este hombre dijo Aquí me muero Yo cojo Inválido Y quizás él vivía de glorias pasadas A lo mejor a sus 5 años se recordaba Que vivió en un palacio Y ¿saben qué? Veía de lejos esa bendición Y él pensaba A veces muchas veces nosotros pensamos Que esta condición en la que estamos Es nuestro fin ¿Y saben qué? El principio Lo que sucedía con esta historia Era que el principio De una historia llena de compasión Llena de misericordia Llena de restitución Pero como te dije Dios no te puede restituir Si tú no estás sano Él no te puede dar algo Que tú no vas a apreciar Y en esta noche Posiblemente Estás aquí Porque el Señor Permitió que escucharas Este mensaje A lo mejor piensas Que hay pocas posibilidades En tu matrimonio Que ese mal carácter No es otra cosa Que todo el sufrimiento Que has callado Por tantos años Mire Él puede dar fe Como Dios Ha transformado Mi carácter Y ¿saben qué? Yo decía Carácter de Castro Porque mi papá Era Carlos Enrique Castro Roble Y tenía un carácter Fuertísimo Y ¿saben qué? Yo he dejado Que el Señor Transforme mi carácter Por amor a este hombre Así que Dios puede hacerlo Yo no sé Quien te molestó Cuando pequeño Yo no sé Cuántos pecados Cometieron tus padres Y a causa de eso Hoy estás pagando Pasándola mal tú Yo no sé Cuántos pecados Ellos cometieron Que te impidieron Disfrutar de una Una vida plena En el Señor Pero yo sí sé Hoy Que hay un pacto Por amor Que fue consumado En una cruz Y ¿saben qué? Fue consumado Por amor a ti Precisamente Para darte Una esperanza Diaria Todos los días Te caes Todos los días Te levantas Todos los días Te caes Todos los días Te levantas Esto es un proceso Día a día Esto es un despertar Día a día Señor Ten misericordia De mí Hoy fallé Y ¿sabes qué? Hoy Él te dice Yo no me acuerdo De lo que tú hiciste Dios no se acuerda De lo que tú hiciste Hace cinco minutos De lo que pensaste Hace cinco minutos ¿Sabes qué? Él ve Su sangre poderosa A través de ti Y muchas veces Dios Nos habla palabras Y como le dije ahorita No se cumplen Por eso mismo Por nuestra condición ¿Y sabes qué? Tus vestiduras Van a comenzar A cambiar Una vez tú decides Salir de lo de bar Tus actitudes Van a cambiar Una vez tú decides Salir de lo de bar Si eso No ocurre Si esas vestiduras No cambian Si ese caminar Tuyo no cambia Entonces hay todavía Algo de lo de bar Que se tiene Que ir de tu vida Y yo quiero Que en esta noche Estoy terminando Tú le permitas Al Señor Le permitas Al Señor Señor Y le diga Señor Quiero cenar Contigo Acepto tu invitación Mira hermano Yo me voy A atrever A creer Que Mefiboset Tenía dos opciones O quedarse Fuera del palacio Seguir en las condiciones Que estaba O aceptar Comer Como un hijo Del rey Yo entiendo Que David Tuvo que hacerlo Pasar como uno De los hijos Porque yo creo Que en esa mesa Solo se sentaba Gente de la alta alcurnia Y saben que Lo sentó Como un hijo Que tú decides Hoy Te quedas En lo de bar Te quedas En el dolor Te quedas En el fango Te queda Lo que estás viendo En ese internet De porquería Te quedas Con el mal carácter El Señor Insiste Sal de lo de bar Quizás tu esposa No te ve De madrugada Pero Dios Si Quizás tu esposa No te ve Coqueteando O tu esposo No te ve Coqueteando Pero Dios Si Y hoy Te dice Sal de lo de bar El te extiende Una invitación Hermano Esto no es juego A santidad Está llamando El Señor A santidad Está llamando El Señor Y en esta casa Se está predicando Santidad Has tenido Oportunidad De más Para decir Hoy salgo De lo de bar Hoy salgo De lo de bar Haz ese pacto Con Dios El Señor No se olvida De las promesas Que Él Te ha hecho Y hoy Te lo acuerda Y saben que Es cuestión De descansar En las manos Del Señor Es cuestión De descansar En sus brazos Como les digo Esto es un día Hay días Que te levantas En menos 10 Hay días Que te levantas En 100 Que te comes El mundo Saben que Mientras yo me he preparado Para este mensaje Me bloqueé Hermano De verdad Tengo que ser honesta Me bloqueé De una forma Que caí en crisis Y le digo a Miguel Yo voy a llamar A la pastora Yo le voy a decir Que no Porque yo no soy Predicadora Yo no sé Predicar Y sabe que Sabe que Hermano Usted sabe La vocecita Esa que uno Escucha Sabe que me dijo Es que no te No te ha Administrado El mensaje Que vas a dar Y como tú Pretendes Dar un mensaje Si no te ha Tocado todavía A ti Sabe que Me tiré al piso Por horas A moquear Y le dije Señor Saca de lo de bar Sácalo Sácalo El espíritu De celo De mentira De murmuración De envidia Todo eso Sácalo Señor Y sabe que A las 4 de la mañana De hoy El Señor Me levantó Y me dio El mensaje Y yo dije Ok Ya entendí Pero saben que Esto es un día Cada día Es confiar En sus promesas Porque en Jeremías 29 11 Dice Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de ustedes Pensamientos De paz De bien Y no de mal Porque vemos A Dios Un Dios distante Porque vemos A Dios Como un Dios Maltratante Porque vemos A Dios Como un Dios De juicio Si lo que Él necesita De nosotros Es nuestra disponibilidad De nuestro corazón La mesa Está servida El plato Está ahí No lo dejes Vacío No dejes Ese espacio Vacío Llénalo Con lo que Tú tengas Si es limpiar Baño Limpia baño Si es limpiar La alfombra Limpia la alfombra Pero agrada A Dios Donde quiera Que te encuentres Hermano A mí no me interesa Estar aquí parada A mí me gusta Estar allá afuera Ministrando A las almas Y si podemos Estar aquí parada Gloria a Dios Esto es un privilegio Pero Dios No necesita afuera Aceptando El compromiso Del rey Yo te bendigo En esta noche Dios le bendiga Verdaderamente Predicadora Así es Esas son mis niñas Alaba Lucy Con permiso ¿Verdad? Jessica Creo que fue con Cintia ¿Verdad? Fue con Cintia ¿Con quién? Con Iris Es que son cinco Las tuyas Son seis Son seis Las de ellas Cuando yo estaba Postrada En mi cama Después del trasplante A días A horas Esa niña Con Iris Su hermana Hicieron un esfuerzo Y se montaron En un avión Y tengo que decirlo Las únicas Que fueron De la iglesia A ver Me fueron ellas Parece que la gente Tenía miedo De ir a visitarme Digo Tengo que Frances Lee También Me fue a visitar Con su esposo Con Jorge Yo no sé Qué era Que la gente Como que no se atrevía A cruzar el charco Pero ellas llegaron Hasta Jacksonville Hasta el hospital Allí En la clínica Mayo Y cuando yo las vi Y mi esposo y yo Lloramos Y mi mamá Al verlas Que eran De eso hacen ya Quince años Todavía Miguel No estaba en el panorama Pero ella es tan linda Y yo sé que Para todas tus hijas Dios lo que tiene Son cosas maravillosas Pero es que de verdad Que tú le has modelado Al Señor Y definitivamente No te quedes en lo daval No te puedes quedar ahí Tienes que trascender Qué bueno es Dios Póngase de pie un momento Vamos a adorar nuevamente Al Señor Mientras le pido A una mujer de Dios Que va a tener unos minutos Acá también Que nos visita Hoy tenemos bautismo Hay una alegría Porque hay gente Que se va a bautizar Ya mismo le damos la señal Que vaya subiendo Hermanas queridas Para que tengas Una parte también Pero nos preparamos Para adorar al Señor Lizy Edilberto Te amo Qué bueno Hermano Ustedes todos Son tan preciosos Y usted dirá Pastor usted no sabe Que yo tengo una verruga aquí Yo no te veo la verruga Y bendigo a todos los hermanos Saludos Qué bueno Que estás aquí El hijo de nuestra hermana Marí Qué bueno Te bendigo Y tú eres parte de nosotros También Yo quiero que usted Se voltee un momentito Y le diga que está a su lado Dios te mira Pleno Bendecido Y listos Para bendecir a otro Así te ve Dios Así te ve Dios Enviamos palabras de sanidad Sobre Melanie Que se está recuperando De un detallito Y esa palabra Que trajo Jessica Me ha bendecido Ella fue a ese retiro Sin saber que tenía coraje Con su mamá Qué cosa Por cosas Porque el enemigo Tú abre una puertita Y él mete el pie Y se mete completo Por eso hay que cerrar puertas Y damos gloria a Dios Vamos a honrar a Dios Con nuestros diez Y nuestras ofrendas Como solamente Dios merece Hoy meditaba yo Cuando estaba en el canal Y compartí Hice un anuncio Necesitamos hombres y mujeres Que colaboren Con la obra del Señor Porque el apóstol Pablo Dice Sed colaboradores O sea Es como Como que somos socios Del Señor Y por cada vida Que se salva Y por cada vida Que se alcanza Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos Y el domingo Tuvimos una cosecha De alma Impresionante Y esto va de gloria En gloria El mejor tiempo De mi tierra Yo estoy segura Que estamos a punto de Ya comenzó Así que Invito al pueblo A vamos a inquinar Nuestro rostro Y vamos a orar Dale gracias a Dios Porque vamos a honrar A Dios Con nuestros diez Y nuestras ofrendas Padre te damos las gracias Por tu inmenso amor Gracias porque estamos vivos Estamos tan agradecidos Señor No siempre se encuentra Gente agradecida Cuando sanaste Aquellos diez leprosos Y los enviaste A que se mostraran Al sacerdote Tu palabra dice Que solo uno regresó Para darte gracias Y ese Eres extranjero Señor gracias Porque nosotros somos De ese por ciento Que regresó Y estamos Firmemente Perseverando en ti Podemos tener Defectos Muchas cosas Pero estamos aquí Porque te amamos Señor Permite que ese espíritu De gratitud Señor Sea impartido Sobre todo Mi país Porque nos quejamos Tanto Pero es tanto Lo que hemos recibido El sol que sale La vida que tenemos La familia Todo lo que tenemos Tú nos lo has dado Por eso te honramos En este día Bendice a tu pueblo Y declaramos Nuevas oportunidades Nuevas bendiciones Y como le dijiste En el Salmo 2 Cuando dijiste Mi hijo Eres tú Yo te engendré Pídeme Y te daré Por herencia Las naciones Te daré Pídeme Y te daré Por herencia Las naciones Señor Nosotros estamos Creyendo Por las naciones Y por los confines De la tierra Señor Tú lo prometiste Y nosotros lo creemos En el nombre De Jesús Amén Podemos pasar Podemos traer A nuestro Señor Mientras adoramos Al Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo Dígale No hay nadie Como tú Jesús Y no sé Donde estuviera Gracias Señor Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Al Dios Que me ama Cristo yo te amo Cristo yo te amo Aleluya No hay nadie Como tú Oh gloria Jesús Y no sé Donde estuviera Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios Al Dios Que me ama Gloria Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie Como tú Gracias Señor Renueva la fuerza De tu pueblo Renueva la fuerza De todos los que nos están viendo Señor De todos los que nos escuchan Padre Renueva sus fuerzas En el nombre de Jesús Reconocemos que sin ti No es posible estar De pie Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Si será conocido Al Dios Que me ama Que precioso es el Señor La palabra del Señor dice Créete en Dios Y estaréis seguros Créete a los profetas Y seréis prosperados Tenemos una visita Y queremos que ella tenga unos minutitos Acá con nosotros Tome asiento Ella viene desde la República Dominicana La ha invitado Nuestro querido evangelista Rafa Morales Y que bueno que hoy compartimos En el programa Me parece una mujer Muy balanceada Muy enfocada Y definitivamente Llamada por el Señor Y yo quiero que ella pase Ella se llama La profeta Welkis En vez de Belkis Es Welkis Dígalo conmigo Welkis Bonilla Adelante Sielva de Dios Bienvenida Gloria al Señor Dios es bueno Dios es bueno Creo que hay una gran similitud En tu tierra Con mi tierra Y creo que Cuando hay similitud En algo Entonces cualquier cosa Puede suceder Yo lo voy a volver A repetir Creo que cuando hay similitud En algo Cualquier cosa Puede acontecer Yo quiero seguir La misma voz Que está gravitando Con este sermón Los entendidos Entendemos Cuando el eterno Quiere anclar Una palabra profética Los entendidos Empezamos A vislumbrar Que hay algo Que se quiere Coser en esta noche Algo me llamaba La atención Mientras la joven Disertaba la palabra ¿Cómo es posible Que un muchacho Que estaba En un lugar seguro En un lugar Donde le vio nacer De buenas a primeras La nodriza No conocía Quien iba a entrar Al palacio Dice que No se percata Protegiendo al muchacho Dígale al que está a su lado Hay cosas que van a suceder Para Dios Para Dios Proteger lo que viene No, 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 no Esto fue como Ensayando Dígale Hay cosas que van a suceder Para Dios Proteger lo que viene Yo no sé Si alguien puede creer En esta palabra Si en un momento No te ves Dios Ajá Y esto era El engranaque De esta historia Dios quería Proteger Lo que mañana Iban ellos A entender Esta mujer Coge a su muchacho Obviamente Una segunda madre Dice bueno Aquí no se sabe Que rey viene Y por lo regular Según la historia Cuando hay un cambio Gubernamental Los reyes Terminan Arrancan Matan Porque cuidan El tesoro Cuidan la herencia Y ellos no quieren Que haya Ningún tipo De descendencia Lo quieren acabar Pero que bueno Es que en esta noche Hay un Melfibosé Escondido Que bueno Es que en esta noche Hay alguien Que rey Vamos Yo no sé Si hay ese Melfibosé Aquí Yo no sé Si hay ese Prototipo De Hico Aquí Pero lo sorprendente Para mí Es lo siguiente En el principio Melfibosé Le daban Leche En biberón De cristal A mí me llama La atención Esto Cómo es posible Que alguien Conociendo Lo bueno Se acostumbre A lo malo Melfibosé Tenía pañales Finos Melfibosé Nació En un palacio Melfibosé No nació En cualquier Alcantarillado Este muchachito Viene de una Familia Ah no Yo 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 se lo voy a decir Aquí En los próximos minutos Que me queda Nació De un linaje Correcto Y tú y yo Pero Vamos Hay gente Aquí Hoy Que puede Arrebatar Algo En esta Noche Hay gente Aquí Que dice Aunque no Me vean En el lugar Correcto Yo voy Ay 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 Dile Aunque todavía No me vea Pero ya Yo sé Para dónde Voy Tengo Destino Hay alguien Aquí Bien El problema Es que el enemigo Anda quitándole el destino A la gente Pero la gente Que es Mal Me quedan Tres minutos La gente Que es marcada Por destino No se dé Yo no sé Si hay alguien Aquí de ese tipo De gente Pero cuando usted Sabe Para dónde va Nadie Le hace Para Hello Hay gente De ese lado El problema Es que cualquiera Quiere jugar Con usted Pero se necesitan Cinco gente Entendida En este tiempo Que le diga El sistema Por más que Apriete En el cielo No hay crisis Ah no 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 Por más que Caliente el horno Yo sé Quien es mi Dios Y él No 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 Si yo fuera La nodriza Le dijera Melfibocet Te voy a dejar Aquí En una estación Segura Déjame ir a ver Cual es el rey De turno Te dije Que Dios Provoca cosas Para manifestar Cosas La historia Es bien Completa Antes de todo De todo ese preámbulo Se efectúa Un pacto Ahorita Ahorita oraban Por salvación Y ahorita se leía Salmo 2 Pídeme lo que quieras Y te daré por herencia Las naciones Y como posesión tuyo Los confines de la tierra Estoy hablándole A un confinado Hoy aquí Lo que Dios Te prometió Así sea Con tu última rama Tú lo vas a ver Cumplir Hay alguien aquí Lo que Dios Me dijo Aunque sean Mis nietos Pero mira Donde cae Este muchacho Yo creo Que se hace Más Que necesario El dabar De Dios En este tiempo Yo lo voy a repetir Se hace necesario El dabar De Dios En este tiempo Se hace Necesario La palabra En este tiempo Por eso Yo considero En esta noche Que la palabra Que se soltó Y correrá Veloz No, 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 no Correrá Velozmente Sobre lo tuyo Sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tu finan Pronto La va a dar a conocer ¿Sabe lo que más me gusta De esto? Es que este muchacho Como que le borraron La mentalidad A mí que nadie Me venga Con otro cuento Yo bendigo Esta post A mí que nadie Me venga Con este cuento Después de estar En la mesa Yo no le coco Usted se equivoco Después de yo Estar encima No estaré Debajo Usted se equivoco Después de ser Vamos Hay alguien aquí Después de ser Cabeza Yo no le voy a hacer Con a nadie Después de Hay alguien que dice Yo soy cabeza Mi casa Mi casa No se cae Porque Cristo En mi país Usamos un refrán Dale comida A un perro Y ahí Él se queda Me imagino Que a Melvivoce Le estaban dando Sobrantes Cuando pertenecía A cosas abundantes Yo le vengo A hablar Al corazón De una iglesia Tú no estás De mi gaca Yo le vengo A decir A la iglesia Tú no estás De toquecitos pasivos Está de toquecitos Violentos Está de empujar Con violencia Está de hacer Resistencia Está Y los tiempos Fueron pasando Y cuando los tiempos Pasan A veces Se olvidan Las promesas De los hombres Pero las promesas De Dios Son eternas Y lo menos Que se imaginaba Este muchacho Era que alguien Iba a hacer Remembrancia En lo que una vez Se hizo acuerdo Mira cuál fue La pregunta De David Por casualidad Para que este Reinado mío Siga siendo Efectivo Déjame yo Primero Recordar Lo que yo Prometí En secreto Por eso Yo le vengo A decir A gente Aquí en esta noche La gente Que tiene Promesa En secreto Llegará Llegará Su tiempo De cumplimiento Queda alguien Que yo pueda Hacer misericordia Queda aquí En esta casa Senta antigua A quien yo Tenga que hacerle Misericordia Hay alguien Que se pone de pie Y dice Ese soy yo Tengo 40 Alguien dice Esa soy yo Estaba en lo de mal Pero Alguien tiene que tomar Esta palabra Con violencia Alguien no se puede Quedar ahí Tan sencilla Haz que la historia Te recuerde Haz que la gente Haz Bien Bien De ese media Vuelta Y profetícelo Usted mismo Se hará memoria De mi Se hará misericordia Conmigo Mi justicia Los ingratos Sufren de amnesia Pero los hijos Tienen Vamos Dele un codacito A alguien Me quedan Tres minutos Dele un codacito A alguien Dile Conmigo Van a ser Misericordia Dile la misericordia Que no emitieron Los hombres Mi padre La va a ser La misericordia A su arabacaya Manso Lo que los hombres No perdonaron Mi papá Lo va a perdonar Los que los son Suatu Arabacaya Alguien tiene Que profetizar esto Lo que no hicieron Contigo Hazlo con otro Segundo principio Todo el que rebala Sabe con que rebala Pero la biblia Solamente Dice que las nodrizas Rebaló Pero no dice con que Rebaló Mira que las nodrizas Juegan un papel Preponderante En la palabra Si vamos a la historia De Moisés Dice que eran temerosas Y los temerosos No juegan Los temerosos No critican Los temerosos No se meten En lo que no tienen Que meter Los temerosos Guardan principio Porque la biblia Que yo leo Dice El principio De la sabiduría Es el Alguien tiene Que decir Si no sabe Lo que pasé En lo de mal No critique Mi tierra No critique Mi tierra Prometida Porque tú no Estabas conmigo Cuando no me daban Leche Tú no estabas Conmigo Cuando no llegaba La provisión Tú no estabas Conmigo Cuando tenías Que comer Pan duro Pero voy a hacer Algo que tú No hiciste Te voy a invitar A que te sientes Con Hay alguien Que está aquí En esta noche Dice te voy a hacer Lo que tú No hiciste Siéntate Haz con otro Lo que contigo No hicieron No, no, no Esto fue como Para la gente De atrás Haz con otro Lo que contigo No hicieron Y ellos Podrán entender Que tú siempre Vencerás El bien Con el mal Padre yo bendigo Esta casa Padre yo bendigo El nivel profético De esta casa Padre porque Como Profetiza Puedo entender Que el padre Tiene anclado Este manto En esta casa Padre yo declaro En esta noche Que tú mandarás A ser misericordia De los hermanos Que están aquí Padre que tú Vas a volver A abrir los libros Que tú vas A recapitulizar Historia Que tú vas A concretizar Promesas Que tú vas A firmar Panto Y Omar Yo lo creo Así En el nombre De Jesús De Nazaret Te bendigo En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya ¿Cuántos dicen Amén? Precioso Gracias Rafa Ponte de pie Y yo invito A todos los que En esta noche Han estado Wow Que puntos importantes Que es que Dios Ve Complementa todo Lo que le pasó A Mefibocet Es que se olvidó Hasta del linaje Que era No permita Que en ninguna Circunstancia Te hagan olvidar De dónde Tú vienes Y hacia dónde Te debes dirigir Y no menosprecies Lo mejor Por lo que Hoy tienes Porque lo mejor Está por venir Si sólo podemos Creer Si sólo podemos Enfocarnos Y toda persona Que hoy se sienta Aludida Por esta palabra De Mefibocet Y de toma Una decisión De salir de ahí De ese lugar De la obedad Yo le invito A pasar al altar Sí Y los que se van A bautizar Van a pasar A los lugares Las damas por este lado Y los varones por este Pero yo quiero Que hagamos un acto Profético Porque usted pasa Y usted dice Hasta aquí llegué Me levanto Me voy a sentar En la mesa Donde mi Dios Me está invitando A sentarme Yo no pertenezco Para debajo de la mesa Yo pertenezco Para estar en la mesa Va a pasar Pase, pase, pase Pase, pase Oh Raboshana Gracias Señor Por tu hija Gracias Gracias por Welkis Gracias por Jessica Gracias porque Tú eres fiel Señor Gracias Señor Aún por la audiencia Que nos está viendo Que han sentido Que tú les has hablado El enemigo le gusta Ponernos nombres Para que olvidemos Quienes somos Y hacia donde Tú nos llamaste Señor Declaramos que vamos De gloria en gloria De victoria en victoria Que no hay nada En el nombre de Jesús Tal del olvido Pero también de confort Porque a veces Nos acostumbramos A las migajas Y creemos que es lo mejor No es lo mejor Hoy te sientas a la mesa En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Te damos gracia Gracias Gracias Ahora mismo Repita conmigo Yo soy hija O soy hijo Por lo tanto Tengo derecho De comer En la mesa del Señor Por tanto Renuncio A todo estancamiento A todo señalamiento Y toda mentalidad De perro Porque no soy perro Soy hijo Y heredero En el nombre de Jesús Eso es Eso es Eso es En el nombre de Jesús Aleluya Padre En el nombre de Jesús Oh Rabashanda Gloria a tu nombre Señor Eso es Para tu gloria Padre En el nombre de Jesús Y tu favor sobre él En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh Rabashanda Padre Gracias 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 Señor En el nombre de Jesús Hecho está Para tu gloria Hecho está Para tu gloria Cuando suene tu nombre Y cuando te mandan A buscar No te niegues ¿Sabes? Al esconderse Porque el rey Porque el rey Te ha mandado A buscar Borra Rabashanda Es que ¿A dónde me esconderé? Cuando hay una marca Y el rey te manda a buscar Hay que acudir ¿Verdad que sí hermano? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fe mueve Fe mueve Te ha mandado en lugares celestes Señor Porque tú venciste Nos ha hecho a nosotros Más que vencedores Declárese más que vencedor Hermano Quite toda mentalidad De imposibilidad De límites En el nombre de Jesús Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Jesús ¿Hay bautismos o no? Gloria a Dios Esperamos que sí ¿Verdad? Tome asiento hermano Quiero darle gracias al Señor Por esta mujer de Dios Que lindo Estamos para servirte hija Sé que has tenido un día Y todos estos días Estás comprometido De la romana ¿Dónde está?